Buenas, estamos con Mixta, entrenador del Rayo Vallecano Juvenilat, tras la victoria 1-0 al Atlético de Madrid. Bueno, en los últimos minutos, ese gol de Ares, ¿cómo has visto el partido? Bueno, ha sido un partido complicado, no hay que descuidarse un poco de lo que ha sido la realidad. El Atlético de Madrid es un equipo que te domina, que maneja bien el balón. Pero también teníamos claro que venía de un bache importante esta semana, de una derrota abultada en Champions, y teníamos que aprovechar esto. Entonces la mejor forma era intentar hacer el partido lo más largo posible, porque pensábamos que el haber jugado el miércoles le podía pasar factura y afortunadamente no se ha salido muy bien la jugada y estamos muy contentos de haber podido conseguir los tres puntos. Dos victorias consecutivas la semana que viene contra el Corcón. ¿Cómo ves al equipo? Estamos muy bien. Yo les decía a los chicos que si seguimos con este nivel de exigencia y de humildad, sobre todo dentro del campo, pues la cosa pinta muy bien. Pero bueno, hay equipos en frente, hay muy buenos rivales, entonces vamos a ir con toda la humildad del mundo, con toda la tranquilidad del mundo, pero sabiendo cuál es nuestro potencial e intentar fomentarle al máximo. ¿Cuál es el objetivo? Comentaba ahora mismo y le decía a un amigo que nuestro único objetivo ahora mismo es ir al Corcón la semana que viene e intentar conseguir los tres puntos. Y a partir de ahí, cuando lleguemos a enero o febrero, ya veremos cuál es el objetivo real de este equipo. Porque creo que sería un error empezar a mirar a dos o tres meses vista o cuatro meses incluso, y descuidar lo que va a pasar ahora. Entonces nuestro único objetivo es venir el lunes mañana a hacer recuperación, el miércoles ya ponernos las pilas y empezar a preparar el partido. Que bueno, en frente vamos a tener un entrenador que ya conoce muy bien a toda esta plantilla porque la tuvo el año pasado y seguramente será un partido muy duro. En lo personal, ¿cómo te sientes estos primeros meses aquí en Vallecas? Pues muy bien, muy contento. Creo que los jugadores y toda la gente del club me ha aceptado de forma maravillosa. Mi adaptación ha sido, yo lo no, ha sido inmejorable. Y bueno, ya estoy unido a que las primeras tres jornadas de liga, la verdad que las cosas marchan muy bien. Entonces pues estoy feliz, estoy encantado y que siga así muchísimo tiempo. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.